Música Tu piel puede morir de tanto amor que tonta confunde el dolor y el placer. Tu piel a veces defiende y a veces se ofende, pero al final por tu piel se desprende el dulce aroma del amor. Así, tu piel es como un barril sutil, un tubo que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de la sola. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal. Salido de mis labios, salada y transparente como yo. Tu piel sabe la piel, pero al final lía y se deja llevar hasta el fin. Tu piel es una armadura blanda que cuando se te desmanta se ofrece a cualquiera que la quiera enterar. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal. Salido de mis labios, salada y transparente como yo. Salido de mis labios, salada y transparente como yo. Salido de mis labios, salada y transparente como yo.